Se peina, mira lundo a la luna, no le han hecho falta nunca los espejos. Ella sabe que es la más guapa, ella no sabe que son los complejos. Se viste con las costuras por fuera, no hay quien toque su piel sin permiso. O eso dice, porque a deshoras en su casa cualquiera cuelga el abrigo. Y el amor es el amor, y ciego un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. Y el amor es el amor, y ciego un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. Duramos menos de dos estaciones. Se llevó hasta el polvo de los cajones. No hubo tiempo, que despedidas. Se dio gato por niebre una madrugada, llena de esquinas. Y el amor es el amor, y ciego un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. Y el amor es el amor, y el amor es el amor, y ciego un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. Y ella es la más guapa, y ella es la más guapa, y ella es la más lista. Y ella es la más guapa, y ella es la más lista, y ella es la más alta. Y también la más artista, y el amor es el amor, y ciego un servidor. Y esta canción, pataletas de corazón. Y quién es la más guapa, quién es la más lista, quién es la más alta, y también la más artista. Nosotros lo queremos, o sea, mejor solo y bien acompañado. Lo queremos todo en esta vida, ¿no? Toda la vez. Bueno, ¿qué tal? ¿Dónde vais a estar este fin de semana? ¿Actuáis, no? El viernes tocamos en la fiesta mayor. ¿Dónde?